Fonatur Solar, empresa que dotaría de energía al Tren Maya, será disuelta y liquidada a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, a poco más de año y medio de su creación. Fonatur detalló que el miércoles arrancó el proceso de extinción de la empresa, que anteriormente se constituía como Espacios Públicos y Equipamiento Urbano S.A. de C.B. de Participación Estatal Mayoritaria. Esto debido a que la vocación de Fonatur no es generar energía de ningún tipo. Desde agosto de 2021, Fonatur pospuso los trabajos que pretendían cubrir hasta 200 megawatts de energía.